Algo así, señor. ¿Algo así? Es que nos ascendieron en menos de 20 días. Carentan no fue nada comparado con la toma de San Saber. ¿Y su primer objetivo como sargento fue tomar San Saber? Sí, señor. ¿Cómo fue el salto? ¡Salgamos de este infierno! ¡Hay que saltar, sargento! ¡Esperaremos a la luz verde! ¡Si esperamos más, no habrá una maldita luz verde! ¡Baker! ¡Listo! ¡A la puerta! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! Duro. Había tanto humo y fuego que ni siquiera vimos a Musa. Hasta los extrañaba de un modo enfermo y absurdo. Sé a qué te refieres. Ahí está nuestro...